Muy buenas tardes compañeros y compañeras, diputados y diputadas. La Comisión por Guanacaste ha estado viendo con detenimiento el tema de los coligalleros de Avangares, el tema de la minería artesanal, que es una actividad que genera empleo para unos 800 coligalleros, que representan una cantidad muchísimo más grande de personas que dependen de esa actividad, de manera directa o de manera indirecta. Es una actividad fundamental para un cantón como el cantón de Avangares, donde la economía se mueve en buena medida alrededor de esta actividad, de la extracción artesanal del oro. Desde hace ocho años vienen siguiéndose una serie de planes y programas para hacer este proyecto en general mucho más amigable con el ambiente, pasando de lo que es la minería del mercurio hacia la minería del cianuro, que es poco más amigable con el ambiente, pero que tiene otros efectos que la hacen mucho más amigable con el ambiente, pero mucho más eficiente en la extracción del mineral y permite la industrialización y reducir los impactos del ambiente. Este proyecto es urgente de tramitar porque la ley que permite hoy en día la explotación de esas minas, vence el 10 de febrero. Y si no ampliamos el plazo, entonces todos los trámites que se están llevando de concesiones y demás estarían quedando en el aire y deberían de empezarse de nuevo, por lo cual es urgente. Y dentro de la Comisión de Guanacaste todos hemos estado de acuerdo en la necesidad de ampliar el plazo para continuar en el proceso del establecimiento de una minería más amigable, más eficiente y además mucho más participativa. Esto hace que este proyecto tenga que tramitarse en los dos debates en los próximos 12 días y que esté publicado y que esté como ley de la República. Y digo esto porque también es una zona de bajo desarrollo económico y con escasas fuentes de empleo, por lo cual yo les insto a los demás compañeros a que le demos hoy primer debate y que le demos la oportunidad de nuevo al pueblo de Avangares de seguir en este proceso que les decía lleva adelante hoy en día la institucionalidad del país de hacer de la minería en Avangares mucho más participativa, más justa, más equitativa y más amigable con el ambiente. Entonces, esto es el objetivo de este proyecto y por lo tal nos complace a la fracción del Partido Acción Ciudadana y a la Comisión Guanacaste y a muchísimos diputados con los que hemos hablado de llevar adelante este proyecto para seguir generando fuentes de empleo, mejor distribución del ingreso y creación de la riqueza desde abajo y desde los cantones con mayor necesidad de empleo. Muchas gracias.